Hace días, informamos sobre los riesgos que afrontamos en la Universidad de Colima por el adeudo que el Gobierno del Estado mantiene con nosotros, en términos del Convenio de Apoyo Financiero, y que asciende al mes de agosto de 2021 a $236,312,490. Pese a las gestiones hechas, aún no tenemos una respuesta resolutiva del gobernador Ignacio Peralta Sánchez. El impago nos tiene al borde de no poder cumplir nuestras obligaciones salariales con las trabajadoras y trabajadores universitarios, y nos coloca en una situación crítica para atender nuestras funciones sustantivas, mismas que hasta el momento hemos realizado apegados a criterios de austeridad y sin descuidar la continuidad académica. Por eso, las y los trabajadores universitarios nos sumamos a este reclamo de la Universidad de Colima y exigimos al Gobierno del Estado la certeza de nuestro salario, el cual es el sustento de casi 4,200 familias. Ante esta situación apremiante, las y los estudiantes nos sumamos también al reclamo de la Universidad de Colima y exigimos la certeza de que tendremos las condiciones necesarias para continuar nuestra formación académica sin que ésta se vea afectada por el adeudo del Gobierno del Estado. A las trabajadoras y trabajadores universitarios, quiero pedirles que seamos precavidos ante los escenarios derivados del impago de la deuda. A la comunidad estudiantil, le aseguro que seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos y más para garantizar que no se ha vulnerado su derecho a la educación, ahora que el Gobierno del Estado no nos entrega el recurso económico que nos corresponde. Al gobernador Ignacio Peralta, le exigimos que realice a la brevedad la entrega de los recursos que nos adeuda. A quienes integran la comunidad universitaria, tengan la certeza de que no escatimaré ninguna acción o esfuerzo para que la situación se regularice lo antes posible y les pido que mantengamos la unidad en torno a la defensa de nuestra universidad.